que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo en esta ocasión recordemos que nuestro canal nuestra intro y todo tiene mucho que ver pues entérate del chisme pero no se trata de un chisme se trata del funeral de la gilbertona así es amigos así como lo estamos escuchando lamentablemente el día de hoy 14 de marzo a las 7 am de la mañana lamentablemente se confirmó el fallecimiento de la gilbertona la famosa gilbertona la que pues nos hacía reír con sus ocurrencias con sus enojos corajes con cualquier cosa era una persona tal como debe ser uno más sin embargo pues uno siempre omite decir cosas omite ser una persona de esa manera porque nos digan algo o cosas por el estilo obviamente pero pues no es así amigos pues la gilbertona lamentablemente pues pasó a mejor vida está descansando ya recordemos que ella estaba sufriendo en sus últimos días ya estaba muy mal de salud su cuerpo estaba muy cansado y pues así fueron las cosas el día de hoy aquí a continuación les voy a mostrar los vídeos unas personas estuvieron compartiendo diferentes vídeos claramente lo compartimos con muchísimo respeto y le damos los créditos los derechos a la persona que grabó estos vídeos a continuación se los muestro es el funeral de la gilbertona estuvieron ahí pues mariachis estuvieron este pues bien bien bonito la verdad pero pues se me hace a mí también una persona le mandó dos mil rosas o sea es algo totalmente que yo me digo cuando una persona está con vida no le llevan nada no no le buscan o sea ayuda nada amigos pero cuando ya no está pues salen muchísimas personas que lo quieren que lo aman que lo aprecian cuando en vida pues no estuvieron y eso se ha visto en realidades en las redes sociales hemos visto influencers que batallan para salir adelante cantantes que batallan para salir adelante haciendo música haciendo contenido y al final de todo no lo apoyan pero cuando ya este no está con nosotros muchísima gente lo viraliza muchísima gente los empieza a conocer pero por qué no brindarle el apoyo cuando lo ocupaba cuando lo necesitó cuando pedía pues no hacían eso o sea amigos dense cuenta todas las flores que tenía la gilbertona ahí donde lo estaban velando donde está haciendo su funeral fíjense muy bien todas las flores no había mucha gente no se alcanza a ver en el vídeo mucha gente pero sin embargo se ven muchísimas pero muchísimas flores rosas es bonito pero a la vez es triste porque cuando estabas enfermo cuando estabas mal no fueron a verte no fueron a buscarlo si ocupaba algo si necesitaba ayuda o algo por el estilo recordemos que era una persona común como nosotros pero pues sin embargo era una persona que nos hizo reír a todos pero ustedes qué opinan déjenmelo saber en la cajita de los comentarios estar leyéndolos a todos ya saben si les gustó este vídeo déjanos un like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós yo me despido adiós